Pues buenas tardes, bienvenidos al segundo festival Ponle Poética, se inauguró el año pasado. Se retransmite también por streaming, lo organiza Penguin Random House y después de Ray Loriga y de mí, que me llama Antonio, vendrán Leticia Sala y Lara Hermoso, Rodrigo Cortés y Diego Doncel y Raiden y Pau Roca. Bueno, para mí es una alegría compartir este rato con Ray porque me gusta mucho hablar de poesía o de compartir o de diferir en gustos poéticos con un novelista. Yo no es lo más habitual. Los poetas nos movemos generalmente en grupúsculos de poetas y los novelistas se juntan con todos pero no hablan de poesía. Así que para mí es un motivo de entusiasmo. Bueno, nos hemos cruzado unos mails donde él me sugería algunos nombres de los que hablar, gustos compartidos, en este caso, ahí tiene a Rilke y había algunos más que eran Elliot, Elisa de Dichop, estaba Jitz, estaba Holderlin, bueno, con eso ya tenemos bastantes. Bueno, no nos va a dar nada. Pero sería interesante conocer tu primer vínculo con la poesía. En qué momento se atraviesa un poema, un libro de poemas cuando eres adolescente, joven y ahí sucede algo. Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí a todas, a todos y cada uno y cada una. Y gracias a Antonio y a quien sea que nos acoge y nos promueve estos actos. ¿Dónde fue la primera? Yo imagino que así el folgor de la poesía, aparte de la prosa, que evidentemente en el cantar del Mio Cid, en los cantares de gesta, que son poéticos, en el cantar de Roncesvalles, pero así como un concepto directamente de poema, yo imagino que los místicos. Cuando tuve que leer, muy temprana edad, San Juan de la Cruz, y vi una pasión por encima de pulsión, y una pasión de expresión por encima de experiencia e incluso por encima de acontecimiento, que fue lo primero que me sorprendió. La prosa e incluso la poética de caballería estaba muy basada en una narración desmesurada de un hecho. Y cuando me encontré con una poesía que era todo lo contrario, una cabalgadura de emoción, donde lo que se cabalgaba no era, se rememoraba, no era un hecho concreto, sino una emoción precisa o imprecisa. Pero sí una pulsión de pura emoción. Y supongo que a lo mejor fue San Juan de la Cruz, por ejemplo, o Fray Luis de León, después. Y yo creo que empezó por ahí lo de darme cuenta de que esa hoguera también crepitaba. Pero es curioso, que sean los místicos, imagino que serías un adolescente, porque si eran lecturas primeras, debe ser cuando estabas en el instituto o en el colegio ya cursando BUP, pero es curioso que sean los místicos que suelen ser generalmente áridos para un joven. Hay una aridez, es verdad que hay una pulsión hermosa, que hay un calambre muy poderoso, que seguramente no entiendes nada, pero esa vibración de las palabras, esa especie de combustión, lo incendia todo. Pero generalmente se suele empezar Lorca, Ternuda, el 27, autores o autoras también, si piensas en Josefina de la Torre, que son más cercanos al sentir, al pálpito de un adolescente. Es curioso, porque con la poesía me sucedió que luego llegamos al 27, evidentemente, Lorca, que fue una impresión en ese mismo, podríamos dedicar todo este rato a Lorca, por ejemplo. Pero me llegó luego, y también Alberti y toda la generación del 27, curiosamente algo de eso me queda, porque la poesía que más me gusta es la del aliento escondido, la poesía más hermética, más matemática si quieres, porque de los místicos me voy a William Carlos Williams, o sea, la poesía casi científica, la poesía que esconde, no la poesía que muestra, una poesía contra, como intentando acorralar la emoción por medio de palabras, no utilizando palabras para enarbolar una emoción, es justo lo contrario. Y curiosamente ese gusto poético como lector y como escritor se me ha quedado. La poesía de Elizabeth Bishop, podríamos hablar de eso porque es una poeta en la que llevo pensando varios años de mi vida en cómo lo hace. Frente a la poesía inflamada del yo, de Walt Whitman, del misticismo de William Blake y el revisionismo de las grandes impresiones, la poesía de Elizabeth Bishop, por ejemplo, que es una poesía de un demiurgo escondido, donde el factor narrador se esconde tanto que parece que no existe. Pero sin embargo te dejas solas con la poesía. Es como, va a sonar exagerado, pero lo que hace Elizabeth Bishop me parece como Dios, que no está, pero ves el mundo. Y me parece que Elizabeth Bishop consigue eso, que parece que no lo ha escrito nadie, pero estás dentro de su poema. Es una autoridad poemática, para mí, de tal calibre, que llevo años investigando cómo, con perdón, lo haría la hija de la gran puta. Cómo conseguiría tener ese talento de concebir desde fuera algo, o sea, desde aparentemente fuera, algo que ella ha creado donde yo estoy evidentemente dentro. Es interesante porque además hay varios poetas, y curiosamente anglosajones, que están dentro de esa misma órbita de escribir desde fuera de la evidencia, de la extranjería de la evidencia. Has dicho Bishop, has dicho William Carlos Williams, que utiliza también una fórmula muy aséptica, es decir, una desnudez, todos conocemos la película Patterson, y el libro de poemas, collage y prosa y todo lo que fue aquel gran monumento. Y son poetas que es verdad que frente a lo arterial de lo hispánico, esos poetas arteriales, Lorca es un poeta puramente arterial, Cernuda, en el primer Cernuda, de carácter más surrealista, también tiene esa sístole de ástole tan en llamas, los anglosajones nos enseñan, yayitz, por ejemplo, nos enseñan la concreción, esa palidez de la palabra que, al revés, cuando la pones al trasluz está llena de energía y de magia. Y es curioso porque en tu escritura también está eso. Tú no eres un escritor de evidencia, eres un escritor que utiliza un lenguaje aparentemente cercano, inmediato, pero en tu última novela, que está ahí, Cualquier verano es un final, yo creo que hay unos círculos concéntricos que llevan, de algún modo, y probablemente esto es una inconsciencia tuya y mía el decirlo, pero llevan a esos mismos poetas que están fuera y dentro, dentro y fuera, y a la vez concretan un mundo en el que, ostras, ¿dónde está el yo? Me costaría incluirme en una conversación poética, porque no soy poeta, pero soy buen lector de poesía, me tengo por tal, y en el rango de lector de poesía, sí, a ese me subo y hasta me enarbolo, pero no como escritor en una conversación poética. Pero me gustaría pensar, estaba pensando en lo que decías, en la técnica de la almadraba, esa técnica fenicia que llevan miles de años haciendo, donde la red tiene exactamente la longitud, el diámetro, la textura y el tamaño de aquello que desea pescar en el tiempo, que desea pescarlo en el momento adecuado de pescarlo. Me gustaría pensar en una… ese es el tipo de poesía que me interesa, no una poesía que te obliga a sentir, sino que te espera, una poesía que tiene el tamaño, la longitud, el diámetro, etc., etc., lo que acabo de decir, adecuado para pescar eso que busca. Es una poesía destinada a encontrar eso. No es una técnica de pesca de arrastre, que va tirando la red y todo bicho que pase por ahí se lo lleva, que sería esa poesía que considero casi ofensiva, la que apela a todas las emociones. Sino una poesía muy específica, muy científica, muy matemática, que va buscando exactamente lo que busca. En esa poesía es donde uno empieza a pensar que la inspiración no importa tanto. Es decir, la poesía que tú has definido es una poesía eminentemente mental, una poesía que tiene mucho que ver también con lo psíquico. Lo emocional, que es la otra parte, que son esas torrenteras de palabras que suben y bajan. Esa tiene su propia mecánica. La poesía a la que tú miras y lees, casi como el entomólogo, ese tipo que pincha ahí el insecto, y el insecto queda sin mácula pero queda vivo. Esa es la poesía. Sí, a veces esa poesía es torrencial. Por ejemplo, Alan Gisbert consideró aullido un libro científicamente pensado, porque el impacto que quería causar en una civilización concreta, en una cultura concreta, que es América, en ese caso América como altavoz del mundo, también en aquella época concreta, el tono, el ritmo, la mecánica exacta de aullido, que me parece un poema y un largo poema de un aliento brutal y magnífico, me parece que también tiene la técnica adecuada para lo que busca. En ese caso es una técnica más derviche. Pero no de ventilador, de darle hostias a todo a ver a qué le doy. Ir buscando esa elevación. Creo que cuando él dice, he visto las mentes más grandes de América caer, no sé qué, sabe perfectamente lo que está diciendo, lo que está buscando e incluso el efecto que va a conseguir como eco en el tiempo. Es un poema que se imagina lejos de sí mismo. Quizá lo podemos llamar arrogancia, pero en el caso de Alan Gisbert me parece que no lo es. Es una proyección mental. Sé lo que significa este poema ahora y sé lo que va a significar. Y eso también me parece científico. Quiero decir que toda ciencia no es idéntica. No es lo mismo la nanotecnología que los obuses, pero todos son científicos. No es lo mismo curar un pólipo que tumbar un edificio con un misil, pero todas esas causas alguien las ha pensado. Y a esa ciencia me refiero. No una ciencia concreta del escalpelo, sino una ciencia de objetivos. Es decir, qué objetivo quiero y cómo lo construyo. Cuando los poemas, por ejemplo, Rilke, que ahora vas a leer un fragmentito de las elegías de Duino. Claro, cuando Rilke, que también es un poeta visceral, porque a mí sí me parece un poeta visceral, pero dentro de una mecánica precisa, obsesiva, casi de orfebre, cuando Rilke en un momento dado encuentra el arrebato, que es en este libro, cuando él encuentra el arrebato absoluto, se va a escribirlo allí a Duino. Claro, ahí entra ya otra parte del poeta, el poeta que se desborda, el poeta absolutamente desbordado, que también lo tiene en un momento dado a Lensinsper en aquel aullido. Hay momentos de torrentera. Es decir, va bajando y van abriendo los versos. Fíjate que he elegido este poema, porque el principio del torrente, lo voy a leer ahora y lo va a decir Rilke mejor que yo, es cuidado con la belleza. Sí. Ah, claro. Temer a esto. Efectivamente. Que a esto nos enfrentamos, que a esto nos enfrentamos, porque con estos ángeles luchamos. Y lo dice siendo juez, parte y víctima, curiosamente del mismo efecto. Que lo diga yo no tiene sentido, mejor lo dice Rilke, que tiene mucho más sentido. Todo ángel es terrible, y no obstante, ¡ay de mí! Yo os canto. Casi letales pájaros del alma, sabiendo que lo sois. Que fue del tiempo de Tobías, cuando uno de los más resplandecientes se apareció ante el humilde umbral, un poco disfrazado para el viaje y sin ser tan temible, como un joven que contempla a otro, lo miraba con curiosidad. Si ahora el peligroso arcángel, desde detrás de las estrellas, con sólo dar un paso, descendiese hasta aquí, de un vuelco, nuestro propio corazón nos mataría. ¿Quiénes sois? Tempranas perfecciones, vosotros, los mimados de la creación, crestas elevadas, arreboladas cimas aureales de todo lo creado, polen de la divinidad en flor, articulaciones de luz, pasadizos, escalas, tronos, espacios de esencia, escudos de felicidad, tumultos de un sentimiento tormentosamente arrebatado, y de pronto, solitarios, espejos, que la propia belleza que irradian, la recogen de nuevo en su rostro. ¿Por qué sentir para nosotros desvanecerse? Exhalamos nuestro ser de ascoa en ascoa. Es arrebatado. Es una burrada. Pero es maravilloso. Es una burrada espléndida. Y además te enseña algo importante, y es que se te caen las recetas de cocina. Pero es interesante, ¿sabes por qué? Porque Rilke, siendo un poeta tan exigente, tan absolutamente exigente con quien lo lee, es un poeta que te indica y te enseña algo que a mí me importa mucho en los grandes poetas, por eso son grandes. Y la poesía está en todas partes, en todos lados, en todo. Que a veces no importa tanto la poesía como lo poético. Y eso, creo que es una de las lecciones... Está en todo y en casi ningún sitio. Sí, claro. Es decir, lo más fácil de la poesía es que se te escape y no seas capaz de concebirla. Por eso hay tan pocos grandes. Voy a decir esto, que ya hemos pasado la media hora que nos tocaba, pero bueno. ¿Qué va? Voy a leer un poco más a Rilke porque yo en realidad he venido a leer a Rilke. Lo demás me importa un bledo. Y voy a leeros la primera elegía. La he guardado para el final porque es la primera y casi, bueno, con la última, la más hermosa. ¿Quién me oíría si gritase yo desde la esfera de los ángelos? Y aunque uno de ellos me estrechase de pronto contra su corazón, su existencia más fuerte me haría perecer. Pues lo hermoso no es otra cosa que el comienzo de lo terrible en un grado que todavía podemos soportar. y si lo admiramos tanto es solo porque indiferente lo terrible aún rehúsa aniquilarnos. Todo ángel es terrible. ¿Se puede escribir un principio? No, no, no. Con esto ya... Cuidado con la belleza. Precintar la poesía. Cuidado con la belleza. Que mata. Oye, pues yo tengo un poema que no está en este libro que he traído. A ver si lo encuentro aquí porque ya... Que es un homenaje a Rilke para que veas que compartimos esta devoción. A ver si lo encuentro aquí en el Google este. Porque yo creo que Rilke es un poeta que se ha leído menos de lo que se le ha alabado. Suele pasar. Suele pasar, sí. Y creo que es uno de los tipos que mejor concretó un sentimiento de la poesía. El suyo, uno. Que es en las cartas al joven poeta que son un material imprescindible para cualquiera, sea joven o no, que le guste la poesía. O la prosa. O la prosa, claro. Cualquiera que quiera escribir algo debería leerse ese libro. Totalmente. A ver si encuentro... Como cualquiera que quisiera tener una orquesta debería saber tocar el tambor. Ah, sí. Efectivamente. Bueno, pues si no lo encuentro voy a leer yo un poema. Me animo a leer un poema de otro poeta. Un homenaje a otro poeta que tú seguramente conociste que es Leopoldo María Panero. Leopoldo y yo fuimos muy amigos. Pues el... Afortunadamente. El gran Leopoldo. Hicimos bolos juntos y estuvimos en una cosa que se llamaba poética. Hace mil años que vino Lidia Lancho, John Cale, Poetas Underground. ¿Eso fue en el San Juan Evangelista? Eso fue en el Johnny. Sí, ahí estuve yo. Ahí era un chavalico. Sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Lo organizaba... Carlos Orofa. Siempre, claro, me acuerdo perfectamente. Lo organizaba Pito y Ana Curra. Sí, sí. Ana Curra de los Pegamoides y Gran Amiga. Hicimos ahí una... una clarre, en realidad. Me acuerdo, aquella noche. Sí, muy crítica. Y a mí me... Yo llevé a Leopoldo porque había que sacarlo de no sé qué psiquiátrico y devolverlo a... No sé qué psiquiátrico. Pero era muy gracioso Leopoldo porque aparentemente estaba loco pero me decía la que paga se llama María Luisa. Sin IVA. Y vete tú, por favor, y tráeme el sobre y no sé. O sea, estaba loco pero era muy organizado. Sí, sí, no, que se era organizado. Y luego nos íbamos a cenar y tal. Era tremendo. Un cantador. Yo estuve con él también ahí en Mondragón unos días. Fue bárbaro. Bueno, pues es un poema de homenaje a un poeta. Yo creo que es un poeta químicamente puro ya no solo por la química que él consumía por sus anomalías sino porque es el poeta, poeta que creo que todavía no se ha reivindicado en toda la profundidad y extensión que tiene Leopoldo cuando se haga una buena criba a muchos poemas que son de circunstancia. Y este fue el gesto de admiración después de algunos años después de conocerle. Leopoldo María Panero. La locura no es servidumbre. La locura no es una maldición ni un clamor exasperado ni se parece al ruido de volver a casa sin sol y sin monedas. La locura tiene más prestigio que la vida y más profetas y eso duele. La locura te dio sitio, nervios, un empleo, una risa de carbón, tanta leyenda ruidosa. La locura que es milagro y decadencia. La poesía que es tu embés y su metralla. Y tú, tan rodeado de espanto y rohipnoles, condenado desde siempre a violentas primaveras. ¿Cómo suena un sueño tuyo? ¿Cómo se devora en ti la noche? ¿Qué rosa atroz asoma debajo de tu sangre? ¿Qué legítima defensa? No pudiste estrangular a Artaud, más loco y más concreto, más huésped de pensiones encantadas. Y maldigo este vapor de olvido que ahora toca. La bondad dejó en tus ojos puñados de Zotal, tu manera monstruosa de escribir, tu hambre satisfecha de insultar y qué belleza, sin embargo, en la crónica dañada de tu idioma, en tu motín de cada día, en tu farmacia sin remedio, la orquesta de tu exilio en el momento de nacer, el esplendor del desamparo, la aurora de amoníaco. A veces no basta una vida para llegar a una verdad. Ya sabes que existir cabe dentro de un odio. Dicen que estoy vivo, dicen que estoy vivo y que me llamo de algún modo y vanamente escribo. Cualquier hombre es el fin de una niñez entera y un fango de jazmines y un harapo, un temblor en la mano al dar la mano, un poema, su trineo, un animal que pide auxilio y no sabe que es un hombre, después de entregar la vida no sabe que es un hombre, después de vivir atado no sabe que es un hombre y tantas veces se concreta en ti. Pues esto era... Precioso, precioso el poema de Leopoldo. Para Leopoldo. Gran tipo, Leopoldo. Pasé algunos de los mejores momentos de mi vida con él y me encanta que... Tú sabes, le cuento una anécdota graciosa y ya con esto, si quieres, dices lo que lees a luego una cosa y nos vamos. Hay una cosa muy simpática. Yo fui a verle a Mondragón, al psiquiátrico, lo saco allí con la chofer que ella tenía, con él tenía, una taxista y entonces me dice el señor que el psiquiatra jefe o tal, a las siete tiene que estar aquí. Perfecto, a las siete yo subo de nuevo una hora, a las siete aquí. Como si todo hasta ahí hubiera sido culpa tuya. Sí, sí, sí. Y entonces le digo, bueno, Leopoldo, entonces ¿dónde vamos? Dice, vamos a una rico taberna. Bueno, pues vamos a una rico taberna si es donde te sientes cómodo, sí, 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 sí. Entramos a una rico de allí de Mondragón, era la una, el mediodía o algo así, estaba llena de gente, bastante gente, chicos y chicas y tal, y toda la parafernalidad era ser rico. Abre Leopoldo la puerta y entonces se da un grito o algo, se giran todos, hombre, Polo, hombre, Leopoldo, hombre, y dice, aquí estoy, con un amigo mío, policía infiltrado de Madrid. Policía infiltrado de Madrid. Yo tenía 22 años. Era su peculiar sentido del humor. Entonces, ahí hubo un silencio que ya hubo que cortar poco a poco, no hombre, no, soy estudiante. Pero sí, eso fue el grito de guerra, con un amigo, policía infiltrado de Madrid. Policía infiltrado de Madrid. Todos los títulos para ir a Gecho, en aquella época, a una rico taberna. Ese era el gran polo que yo... Pero bueno, aparte de... Me ha gustado mucho que leas un poema de Leopoldo porque aparte, como bien has dicho, a veces se crea el circo y la feria y nadie ha visto al payaso. Aquí lo bonito era el poeta. El poeta inmenso. Y hablamos de él por su escritura, no por su estrambótico comportamiento, porque locos hay muchos y de algunos no contamos nada. En este caso, que es poético, todos los locos tendrán su valor y su sentido, espero, para sí mismos y espero que para el mundo. Pero en este caso hablamos de Leopoldo porque era un magnífico poeta. Un poeta espléndido que avanzó muchísimo más la poesía española. O sea, supo empujarla hasta lugares donde hoy creo que todavía insospechadamente hay quien no se sabe hacer. Yo creo que todavía le van surferos y surferas a sus olas. Sí, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Bueno, Ray, qué placer, qué alegría, qué corto y que nos inviten más. Cuando quieras, donde quieras. Antes decía eso para pelear, pues, digámoslo, para abrazarnos también. Cuando quieras, donde quieras. Y para sacar a la gente al baile y te decían va usted muy rápido, caballero. Bueno, pues eso. Bueno, pues gracias. Chao. Gracias. 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 Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se le ha olvidado a Antonio Lucas presentarnos, así que nos voy a autopresentar. Ella es Leticia Sala, acaba de publicar su tercer libro, En Reservar Books. Lo tenéis que comprar todos, se titula Los cisnes de Macy's y yo soy Lara Hermoso. Y nada, durante la próxima media hora vamos a hablar un poco del libro y también vamos a hablar un poco de cómo se hace literatura a través, gracias a las redes sociales. Vamos a intentar determinar también si es a través, gracias o cómo. Este libro también habla mucho de las redes sociales. Leticia, hola, lo primero. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Es un libro que habla sobre la maternidad mucho, es un libro que habla sobre la amistad, también sobre cómo se forja la amistad a través de redes sociales, sobre esas amistades que a veces son efímeras o son irreales, son solo a través de una pantalla. Es un libro que habla sobre cómo trasladar la cotidianeidad a la literatura. Hoy que es el Día de la Poesía, pensaba en un poema de Thomas Transtromer, Leticia, que dice, lo único que quiero decir, reluce fuera del alcance como la plata en la casa de empeños. No sé si la literatura es un poco eso también, ¿no? Si ser capaz de dar luz a lo que habitualmente nos atiene, en lo que no nos fijamos. Sí, me parece una cuestión interesante lo de qué es la literatura. Sí, probablemente lo que distingue una anécdota a la literatura en concreto sería precisamente esa capacidad de, de alguna forma, captar algo invisible que a otras personas les… Bueno, que igual es más invisible, nunca mejor dicho, y que quizás una persona es capaz de atrapar con palabras y de hacer un poquito más accesible el mundo para otras personas, tal vez. No sé, estoy improvisando porque no me la había parado a pensar qué es exactamente. Hablaba, ¿no?, de cómo este libro lo que hace es convertir la literatura a lo cotidiano. Eso, a priori, parece muy fácil, pero a mí en realidad me parece muy difícil. No sé cómo se consigue eso. Por ejemplo, el primer relato de este libro, ¿no?, que habla sobre hacerse la manicura, sobre la relación que uno puede establecer con el esteticista que le hace la manicura. Yo nunca me había parado a pensar en que se pudiera escribir un relato sobre eso. Ya, o sea, en mi caso no ha sido en absoluto algo premeditado, como voy a escribir sobre lo cotidiano porque es donde creo que la gente va a conectar o lo que fuera. Ha sido realmente de que a mí es lo que me inspira más, en el fondo, pues el día a día, que al final es lo que todos atravesamos y un poco lo que acaba de decir Antonio Lucas hace un rato de que la poesía está en todas partes y decía, Ray, que a veces, o sea, que lo difícil precisamente es captarla. Estoy completamente de acuerdo. Es decir, en cualquier situación cotidiana, ahora mismo, estando todos como estamos ahora, se pueden encontrar millones de ideas, de inspiración, solo hay que saberla captar y quien lo capta es el ganador. Y yo siempre pienso que cuando se les pregunta a los escritores qué es lo que les inspira, yo pienso que siempre mienten porque yo creo que nadie sabe lo que te inspira. Creo que es un proceso muchísimo más inaccesible para el que se encuentra con la idea porque si fuera accesible estaríamos todos ahí, estaríamos todos en la fuente chupando, intentando encontrar inspiración. Creo que en el fondo es bastante más que no lo sabemos en realidad. Fíjate, te voy a leer una frase. Tengo una relación disfuncional con la realidad. ¿Me cuesta tomármelo en serio o me lo tomo demasiado en serio? ¿Eso también tiene que ver con la inspiración? Pues mira, es verdad, sí, porque de pronto, el ejemplo que comentabas al principio de la manicura, supongo que para que alguien la haya inspirado a escribir sobre una situación tan cotidiana es que se ha tomado esa realidad muy en serio. Y al mismo tiempo, cómo estar conectado con una idea hace que inevitablemente tengas que estar desconectado de muchas otras realidades porque no existe estar en muchísimos planos en el fondo. Y por eso la pensadora o pensadora a veces es aquella persona que a veces no está muy conectado con lo terrenal en el sentido más simple de la expresión. Así que sí que estoy de acuerdo con lo que dices, que existe una relación. Hay otra cosa que en ese trasladar la cotidianeidad a la literatura, que pensaba leyendo el libro, y es un relato que justo al comienzo habla también de cómo pasamos de las grandes preguntas, de dónde venimos, a dónde vamos, a las preguntas mucho más pequeñas. Sí. No sé ahí eso, si también es otra forma de acercarse a la realidad o a lo cotidiano. Sí, completamente. Es verdad que cuando uno, en mi caso fue a la adolescencia, supongo que en el de todos también, empiezas a hacerte las grandes preguntas y luego conforme vas creciendo te importan las pequeñas, que es algo que luego desarrollo en uno de los relatos. Hablábamos antes, justo antes de esta charla, de que la literatura es la búsqueda constante del interlocutor. Eso lo explicaba muy bien Carmen Martín Gaite. Y yo te decía, con las redes sociales, digamos que la búsqueda del interlocutor ahora era distinta, porque los escritores tienen una relación directa con los lectores. No sé cómo lo ves tú. Sí, desde luego lo que ha venido a revolucionar la llegada de las redes sociales es que deja de haber tantos intermediarios entre la persona que lee y la persona que escribe. Pero al mismo tiempo no ha venido a desvirtuar ni a desbancar otras formas de acceder a libros. Entonces, en ese sentido, me parece que todo coexiste y que desde luego quizás personas que no conectarían con la poesía o la literatura, que las editoriales y los agentes literarios consideran que tiene que estar en los estantes de las librerías, pues de pronto, de una forma muy inesperada, conectan con mensajes que al final les aligeran la existencia, ponen palabras a pensamientos que ellos no hubieran sabido poner, que al final ese es el objetivo de la literatura. No sé en tu caso cómo fue esa llegada a la literatura, este tercer libro. No sé si fue al encontrar ese feedback en redes sociales lo que te animó a escribir. A ver, yo escribo desde que soy pequeña. Sí que es verdad que en mi generación llegó el Fotolog, que supongo que a algunos de vosotros os sonará. Y sí que siendo adolescente y no estando rodeada en absoluto de un ambiente en el que el ser escritora podía ser algo mínimamente posible, yo empecé a utilizar el Fotolog como cualquier adolescente, pues poniendo mis fotos y tal, pero de pronto había abajo una posibilidad de escribir un texto abajo. Y yo ahí compartía mis poemas, mis relatos, etc. O sea que al final no he cambiado mucho de géneros desde entonces. Y muy prontito pude ver como una reacción en personas que no me conocían de nada, que no sé de dónde eran ni nada, que les había gustado, que se habían emocionado, que les había enfadado, que les había recordado algo suyo. Y de pronto pues recibir ese feedback y ese feedback positivo con respecto a lo que yo escribía, para mí fue un motor que me hizo tener una pista de que tal vez, no sé, valía lo que escribía. Que lo digo así como con la boca pequeña, porque aún nos cuesta de alguna forma creernos esto. Pero luego igualmente yo estudié Derecho y fui abogada y no lo convertí eso en mi primera profesión, pero sí que luego al final acabé dando un salto al vacío y acabé volviendo al mundo de las letras. Hablábamos hace un momento también sobre el lenguaje que se emplea en Internet, en redes sociales. Dices que empezaste escribiendo en Fotolog. Pero ahora digamos que la red es Instagram, para los escritores. No quiero que esto se convierta en un pleno de la RAE, no soy Pérez Reverte, pero no sé si el uso de emoticonos, de emojis, eso también pervierte de alguna manera el lenguaje. O si es que somos más papistas que el Papa. Ya a ver, es verdad que pues indudablemente provoca como economía de lenguaje, en cuanto a que a veces es más fácil poner un emoji que poner la palabra, pero yo creo que hay lugar para todo. O sea, creo que siempre estamos con este miedo al cambio en general, tanto de las redes sociales como de la llegada de los emojis, que al final solo están volviendo a hacer lo que se hacía hace millones de años, antes de que apareciera el lenguaje de ahora. Entonces, yo creo que todo cabe. O sea, para mí la respuesta es muy sencilla, que no hay que tener miedo a nada, porque todo cabe, hay cabida en todo, en todo tipo de literatura, todo tipo de comunicación. Decías hace un momento que cuando empezaste a escribir, que ese feedback te animó a seguir adelante, aunque tuvieras otra vida trabajando en Naciones Unidas o como abogada, pero también decías que todavía como que te cuesta creerte, que puedes ser escritora, que puedes escribir. No sé si eso es un síndrome de la impostora, o está relacionado con la forma en la que vemos a la gente que ha llegado a la literatura a través de vías no tradicionales. No sé si hay un poquito de esnovismo, de que te miran un poco por encima del hombro. Ya, o sea, bueno, en respuesta a lo del síndrome de la impostora, es un síndrome que por sobreutilizado es una pena que se ha convertido en un cliché que al final es muy necesario hablar de él porque está muy presente y es muy real. Lo que pasa es que es una pena que al final, pues eso, sea como, bueno, sobreutilizado. Sí que puede haber una parte de esto, es verdad. Yo, en absoluto, me considero menos escritora por haber publicado en las redes sociales, la verdad, o sea, esta pregunta me parece como, o sea, no esta pregunta, sino este debate en general que existe constantemente, me parece un poco anacrónico y me da un poco de lástima, la verdad, porque no veo muy bien qué cambia, es decir, no sé, por ejemplo, a mí cuando un editor se acercó a mí, que fue Luis Cerbero de la Editorial Terranova, a proponerme publicar un libro, yo en ese momento tenía igual mil seguidores, que no creo que sea mucho, y simplemente pues él me conoció por ahí y pensó que me podía, o sea, que mi forma de comunicar fragmentaria podía ser interesante para armar un libro, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hubo una editorial estadounidense que se interesó por mi obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido un recorrido. Pero, no sé, creo que deberíamos ya como pasar un poco este, esto que comentaba, este miedo al cambio, que en mi opinión viene del miedo, del miedo a perder el control, del miedo a que aparezcan otras personas que tienen más fuerza que tú, que al final todo esto es falso porque la persona que lee a unos autores que nunca publicarían nada en sus redes sociales le van a seguir comprando con independencia de que haya otros autores que lo hagan. Yo, por ejemplo, este libro no he publicado prácticamente nada en mis redes sociales y curiosamente aún se me sigue considerando de esta forma, ¿no? Entonces, es como, al final no sé, no sé muy bien de dónde viene, pero es una cosa que me da un poco de lástima. ¿Tú ves una connotación despectiva en el término instapoeta? No, en absoluto. O sea, yo no sé si lo soy. He publicado un libro de relatos, no sé si eso me sigue siendo instapoeta para el resto, pero en absoluto lo veo. O sea, al final, es decir, la gente que lo utiliza lo utiliza de forma despectiva, sin duda, pero la existencia de ese término lo veo en un término práctico, instapoeta, es decir, una persona que publica poesía y que utiliza el formato de Instagram para presentarlo a un público anónimo que ese público decidirá si le gusta o no y si finalmente se compra el libro o no. O sea, no sé qué de indigno hay en ese... Pero bueno, esos son los instapoetas. Yo he publicado un libro de relatos. Estamos volviendo un poco sobre ese libro de relatos, sobre los cisnes de Macy's. Se habla mucho también de la amistad, de amistades que se rompen y también de cómo se forjan ahora a través de redes sociales amistades, a veces a través de un like que ha dado un voto. No sé cómo ves tú esas relaciones que se forjan ahora, si confundimos mucho la amistad con la amistad por pantalla que no es real. No sé cómo lo ves. Sí, pues en este libro a mí la impronta de las redes sociales ha sido más como telón de fondo, porque en el fondo, como tú decías, hay unos temas que imperan más, que serían la maternidad, la amistad, la pérdida, etc. Pero sí, por ejemplo, en el tema de la amistad me parecía interesante como trabajar o escribir sobre lo que para mí serían las amistades líquidas, que en el fondo no son amistades, que son las que surgen en las redes sociales. Y las redes sociales han traído cosas maravillosas y también han traído cosas muy feas, como por ejemplo, bueno, esa nueva forma de comunicarnos, en el cual todo se pone en el pack llamado amigo, cuando creo que no lo es en absoluto, y que luego eso provoca conflictos internos en los cuales todavía no hay muchísimo lenguaje porque es algo muy nuevo y que precisamente por esa falta de lenguaje, por esa ausencia de lenguaje, me parecía interesante intentar articularlo en esas historias de ficción. Lo que no sé es cómo se convive con el estrés que pueden causar las redes sociales. Pienso en el último relato del libro, en un youtuber que acaba destrozado. No sé muy bien cómo se gestiona eso, ese miedo al troll, a los haters, a los odiadores profesionales. Tú dices que la honestidad es la que guía tu comportamiento en redes sociales, pero no sé si también ese miedo al hater provoca cierta autocensura en uno mismo. Yo tampoco sé muy bien lo que sería un troll y esas cosas que he mencionado en este relato, porque no las he vivido en primera persona, pero son cosas que me provocan curiosidad porque me parecen fenómenos de ahora, de actualidad y que por tanto tienen su valor. En mi caso particular sí que alguna vez he mencionado que desde hace tiempo ya las redes para mí no son el lugar para presentar conflictos porque estamos en un momento de plena polarización y que la literatura en sí misma necesita un conflicto. Entonces, por eso mismo para mí las redes solo son un lugar que sirva como catapulta para llegar a un libro o en todo caso a una newsletter. Es decir, no hace falta la presencia de algo físico, pero sí de un lugar más amable en donde le apetezca a la persona que lo lee enfrentarse a esa ambigüedad, a ese gris que para mí tiene que contener la literatura y no el tweet o la caption o el pie de foto de Instagram que al final estás como lector, estás un poco como buscando el lugar para irte a enfadar o para la discordancia, etc. Las redes sociales, Instagram en este caso, también pueden ser un gran escaparate en el que mostrarnos y al que asomarnos. Hablábamos antes de tus influencias, tú me decías que eres lectora sobre todo de literatura anglosajona. ¿Tienes una newsletter tú también que entiendo que el nombre es un guiño a Joan Didion? No, o sea, evidentemente me voy a considerar siempre fan de ella, lo que pasa es que el pensamiento mágico es un término que me parece muy interesante, que es magical thinking en inglés, o sea, que es un término en general que me parece interesante. No sé si te parece también que las redes sociales pueden servir como democratizadores en ese sentido, como podemos conocer a una escritora polaca o a un escritor chileno gracias a las redes. No sé si tú has hecho muchos descubrimientos gracias a… Sí, desde luego. Yo, por ejemplo, a una apóyata que admiro mucho que se llama Nayira Wahid, que es norteamericana, nunca la… yo, bueno, no sé si nunca la hubiera conocido, pero es una poeta que no está en las librerías de aquí de España, al menos no está en una casa del libro, igual justo sí que está en la casa del libro, pero me refiero como en general que no está en cualquier librería y que me ha inspirado muchísimo y ha puesto palabras a sentimientos que yo no había sabido poner, que al final de eso se trata. Luego, pues desde luego a Joan Didion que comentábamos antes, María Oliver en poesía, pues para mí ha sido el gran referente. Así que es verdad, o sea, es verdad que no lo había pensado que también pues tienen un efecto en eso, en la globalización, en el buen sentido de la literatura. La maternidad es un tema central de este libro, de los cisnes de Macy's, influenciado también por tu propia biografía, porque has sido madre, tienes una hija. No sé si las redes sociales han sido también un lugar donde encontrar consuelo o al contrario, sobre la maternidad. Ya, sí, sí. Bueno, ahora mismo, claro, estando en el momento este de sobreinformación, pues hay que tener mucho cuidado cuando cualquier tema es vulnerable. Es decir, no es tanto maternidad o no maternidad, pues si alguien tiene algún trastorno alimenticio, por ejemplo, las redes sociales van a ser un lugar vulnerable para esa persona. Y lo mismo diría con la maternidad, si tú estás explorando un nuevo lugar que se llama maternidad, que es un lugar de extrema vulnerabilidad, las redes sociales pueden ser un lugar que te remuevan cosas, porque hay muchas opiniones y opiniones sobre temas extremadamente sensibles. En mi caso, para mí han sido más un refugio. Sí, han sido un lugar en donde de pronto me encontraba con voscanales en los que se presentaban pensamientos que yo no me encontraba a mi alrededor y mis personas físicas, en mi familia. Y de pronto ahora en España y en el resto del mundo hay voces muy fuertes de madres que están reivindicando una maternidad distinta. Y eso me parece muy importante. Uno de los relatos que más me ha impactado de libros en el que hablas de un aborto espontáneo y hablas del término perder un bebé. ¿A ti no te gusta el verbo perder? ¿Por qué? En este contexto no, porque lo que desarrollo en este texto, que es completamente autobiográfico y lo quise enfocar desde un punto de vista casi como una crónica de una pérdida, porque para mí fue algo bastante sorprendente la forma en la que la sociedad se enfrentaba a eso, pues me di cuenta que para poder yo explicar a mis allegados lo que me había sucedido tenía que decir he perdido un bebé. Y el verbo perder, luego buscando la definición en la RAE, que es lo que explico en este texto que no me sé de memoria, pues implicaba de alguna forma la presencia de culpa, como de algo que yo hubiera podido hacer de forma distinta. Entonces, ante un aborto espontáneo, que por definición es un aborto en el que uno no ha ejecutado ninguna acción para que eso suceda, pues me pareció muy torpe. Y creo que habría que cambiar esta forma de decirlo, porque ya está muy intrínseca la culpa en las madres que sufrieron un aborto espontáneo y el lenguaje en este caso no ayuda a nada. Desde luego hay un tabú en torno al aborto espontáneo. No sé si también a través de redes sociales es más fácil expresar determinados sentimientos, es más fácil lanzarlo ahí a una pantalla que contárselo a un amigo cara a cara. Bueno, si es un buen amigo, para mí no es más fácil, si es un buen amigo. Para hablarlo en modo sociedad, lo que sería, pues en un grupo de amigos, que en los grupos no creo que todos sean amigos de todos, o en amigos de verdad, o en la familia mismo, o evidentemente en un entorno de trabajo, etc., pues sí, me iría antes a las redes sociales a explicar esto que en los entornos que comento. Yo creo que desde luego a veces uno, como tú decías, existe un tabú con respecto al aborto. A día de hoy las redes son un lugar de refugio para personas que están siendo víctimas de ese mismo tabú y de pronto se encuentran con personas que lo están explicando de una forma lo más abierta posible. A veces solo hace falta que una o dos personas hablen de eso para no sentirte tan sola. O sea, a veces es bastante mínimo el refugio que necesitamos para atravesar ese momento. En realidad eso es lo mismo que hace la literatura. Hablábamos antes de Joan Didion, los libros de Joan Didion sobre el duelo, yo creo que lo que nos explicaron es que somos muchos habitando el mismo dolor. Totalmente. Sí, y por ejemplo, Joan Didion, ella explicó que el año del pensamiento mágico, pues lo leyó porque cuando ella se encontró con la muerte de su marido, entonces empezó a acudir a la literatura, vio que los libros a los que podía tener acceso, como que el trato que tenían del duelo era desde la religión. Y entonces no existía el duelo desde una persona atea que no lo quiere llevar ahí. Y ella quiso escribir este libro que al final ha sido evidentemente la Biblia para muchos. Así que sí, completamente de acuerdo con lo que dices. Desde luego la literatura de Leticia Sala es permeable a la realidad, a la vida cotidiana y permeable a esa realidad de las redes sociales. Es casi obligado preguntarte, ¿cómo definirías tú tu relación con las redes sociales? Pues bastante catapultosa. No sé si existe esta palabra, pero no sé, yo no le doy tanta importancia. Yo estoy contenta de que existe este libro físico que a la gente le gustará más, le gustará menos, no lo sé, pero que me envían fotos en aviones, me envían fotos en México, en donde sea que se lo están leyendo, para mí eso es lo que me importa. Que han tenido importancia, o sea, que de alguna forma se ha dado pie en el establishment de una forma de escribir que de otra forma no hubiera dado gracias a las redes. Sí, totalmente, porque mi forma de escribir quizás no, bueno, he querido más hacerla a mi manera. Pero esa sería mi relación y realmente este libro es lo que decía, que tampoco lo estoy compartiendo mucho ahí, por lo que comentaba del conflicto. Porque tú sabes que para que un relato funcione, te explican que tiene que haber esto, un conflicto que los personajes hacen avanzar y hay un planteamiento, no digo un desenlace, pero siempre tiene que haber esta presencia de conflicto. Entonces, como comentaba antes, de que las redes sociales ahora mismo están en un momento muy polarizado, en el cual este conflicto no tiene cabida porque hay poca cabida al diálogo, para mí solo será un lugar para presentar cápsulas muy pequeñas que te den ganas de ir más allá, no que sea en el lugar donde yo publicito como mínimo este libro. No sé en un futuro, porque las redes están cambiando todos los días, pero al menos ahora así es como lo veo. O sea, como un escaparate. Como un escaparate, sí. Antiguamente a los escritores se les enviaba una carta y se esperaba que te contestara. Ahora, claro, te pueden poner comentarios en Twitter, en Instagram. ¿Uno siente la obligación de contestar a cada comentario? ¿Cómo se maneja eso también? Porque creo que también puede ser un poco estresante. Sí, a ver, yo intento contestar a lo máximo que puedo, porque si alguien se ha tomado el tiempo de escribirme, siento que está bien que me tome el tiempo de contestar. Pero efectivamente, como tú dices, es más importante, no sé, mi salud mental, mi hija, mi pareja, mi inspiración, mi lectura, que de alguna forma dar respuesta a esta autoexigencia que nadie te está pidiendo. Al final te la estás tú diciendo a ti mismo. No hay nadie que te esté poniendo un cuchillo diciendo contéstame. Porque yo pienso, por ejemplo, yo alguna vez que he escrito en modo fan a escritoras, a personas que admiro, nunca lo he hecho para pensar que me contesten. Realmente lo haces, porque ahora las redes, algo muy positivo que tienen, es ese acceso a esa persona. Entonces, yo alguna vez les he escrito sin esperar nada. Entonces, bueno, creo que ese es el trato sano que creo que habría que impulsar. Sí, hemos hablado mucho, pero tú ya nos has dicho varias veces, yo lo que soy es escritora, he publicado este libro, Los Cisnes de Macy's, en Reservo Art Books. ¿Por qué no nos lees algo del libro? Sí, pues voy a leer. Espera, a ver cómo coge. Bueno, esto va de poesía, de poética, no es exactamente un poema, de hecho no lo es para nada, es un relato corto, pero bueno, se llama Mis padres, se tenían guardados en su primer móvil como lila y azul, por el color de sus alcatel. Fueron huérfanos y crearon a cuatro personas juntos. Se esperaron para cenar. Hablaron sobre si querían el divorcio. Pusieron propiedades al nombre del otro. Leyeron a Gata Christie en el coche mientras el otro conducía y jugaban a adivinar el asesino. Firmaron testamentos. Uno se iba con los niños en verano mientras el otro trabajaba y llamaba por teléfono. Se dijeron mentiras. Perdieron la cuenta del día que se dieron el primer beso. Recordaron el apellido vasco de la chica que les presentó en el club. Conservaron la toalla de Mafalda que uno le dejó al otro en la portería cuando se enamoraron, con la que más tarde sus hijos irían a bañarse al río. Compartieron canciones francesas en el muro de Facebook del otro. Respondieron que no querían el divorcio. Fueron reduciendo las palabras que dejaron de necesitar. Un aplauso, ¿no? Bueno, pues espero haberos convencido a todos para que compréis y leáis el libro, que es lo importante. Luego le ponéis un comentario en Twitter o en Instagram a Leticia Sala, autora de Los Cisnes de Macy's. Lo más importante es que compréis y leáis el libro. Luego ya lo de dejarle el comentario o no lo vemos secundario. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias a Penguin Random House por la invitación. Y ahora no os vayáis porque vienen Diego Doncel y Rodrigo Cortés, premio Loeve y cineasta de éxito, ambos escritores, ambos escribidores. No os lo perdáis porque además la mesa tiene un título un tanto enrevesado que quiero que nos expliquen. Prosa apilada para desenlaces de la mirada. Gracias. 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 Aquí hay que bajar las sillas o subir las mesas. Sí, pero lo de las hamacas es verdaderamente lo que da envidia, ¿no? Ahí tumbado en la hamaca, con el sol. Bien, buenas tardes. Es un enorme placer estar en esta celebración del Día de la Poesía que ha montado Random House, aquí en la Sala X. Y le quiero agradecer, por supuesto, a Random House el que me haya invitado a conversar con Rodrigo Cortés y, sobre todo, al trabajo de Raquel, que andará por ahí, porque, en fin, un acto de esto siempre es complicado llevarlo a cabo, ¿no? Y nada, Rodrigo, yo creo que Verbolario ha sido un éxito, tú me dirás, ha sido un inmenso éxito, porque un libro de aforismos máximas, sentencias, en fin, ahí ya podríamos empezar a delimitar cuál es el género o todos a la vez. En cualquier caso, un libro que ahora vamos a intentar desmenuzar un poco, un libro de estas características que haya sido, desde que prácticamente apareció, que haya sido un éxito, que haya llegado al corazón de la gente, ¿no?, y a la cabeza de la gente, pues siempre es un consuelo y siempre es un alivio y siempre es una alegría, por supuesto, en todo esto de la recepción de la literatura, ¿no? ¿Cómo has vivido todo esto, Rodrigo, desde que apareció Verbolario? Verbolario, con un sano, espero, escepticismo, porque, claro, ahora mismo te escuchaba hablar y cuando usabas los términos aforismo, máxima, sentencia, inmediatamente, supongo que fruto de algún tipo de complejo, me ponía a la defensiva. Y, de hecho, son palabras ante las que reacciono. Incluso cuando publiqué previamente un par de pequeños libros cuadrados, cuando no puedes hacer libros redondos, trata al menos de hacerlos cuadrados. Los de delirio, ¿quieres decir? Los de delirio, efectivamente. Evitaba la palabra aforismo, por ejemplo, y usaba desde la del propio delirio, delirios o bombas de mano o pedradas, cualquier cosa me valía. O, por último, antiaforismos, porque tengo la sensación de que los aforismos, vocacionalmente, suelen abrazar lo sentencioso, la recomendación, el precepto, la invectiva. Y trato de huir de una forma muy consciente de todo eso. Trato de que no vengan con recado unívoco, sino que me interesa mucho más la vuelta que da el cerebro alrededor de la manzana que la posible llegada. En ese sentido, dos definiciones de verbolario podrían ser perfectamente contradictorias e incluso excluyentes. Porque lo que me interesa no es la sentencia, o no me interesa sentenciar, sino provocar un tropezón en el escalón en ese pequeño ascenso. Sí, pero date cuenta de una cosa. Precisamente el aforismo a lo que tiende es a lo que tú estás apuntando. Es decir, el aforismo es, digamos, el sentido puro, el sentido poético. La diferencia entre el aforismo y la máxima es que la máxima conlleva una moral. El aforismo no. El aforismo es pura poesía. No hay más allá. Pero bueno, más allá de esto de los géneros, que también es interesante, porque Rodrigo Cortés se está creando una figura poco a poco. empezó, por supuesto, como todos sabéis, con esa enorme talla de cineasta que alguien comentaba o decía ahora, pero él va ampliando un poco su campo de batalla, su campo de batalla cultural. Y él hablaba de una serie de libros aparecidas en la milagrosa editorial de Lirio de Salamanca. y bueno, ahí está su novela, El año extraordinario, los años extraordinarios, que tan buena recepción tuvo y también tan cálida acogida de lectores. Y están, por supuesto, las colaboraciones en el diario ABC y en el ABC cultural. Por lo tanto, yo creo, Rodrigo, que poco a poco vas ampliando, vas ampliando, bueno, pues algo que a mí me parece muy de nuestro tiempo, ¿no? Y es no quedar separado en un género, sino ir abarcando poco a poco distintos géneros, ¿no? Muchas veces lo que se va ensanchando es la percepción ajena, no tanto las intenciones propias, porque uno es lo que es, y generalmente lo es desde siempre. Siempre, no es que te plantees, ¿y ahora por qué voy? Vamos a por la ópera, o vamos a construir ábsides de catedral, que me he aburrido, ¿no? No se trata de eso, sino que esa es tu forma de expresión. Amo la palabra, siempre he amado la palabra, y de hecho mi visión de las cosas se compadece muy bien precisamente con la palabra por su alcance poético en lo puramente sensorial o en lo puramente poético. Muchas veces las definiciones de las cosas, y al fin y al cabo verbolario no hace otra cosa que abordarlas, es necesariamente pedestre y hasta cierto punto académica, pero la mirada sobre las cosas es otra cosa. Tiene mucho más que ver con las resonancias, con las evocaciones, con el modo en que uno se siente pulsado y eso le lleva a conectar determinados pensamientos, y a veces eso parte de la pura sonoridad y del puro sentido musical de las cosas. Y eso en realidad lo abordo cuando hago cine, lo abordo cuando hago labores musicales, o lo abordo cuando escribo de forma muy distinta, porque son vocabularios muy distintos, o más bien lenguajes muy distintos, que no se deben confundir, pero esa percepción rítmica, musical, interna, es propia, no es una decisión para meterse en determinadas habitaciones que uno no ha visitado antes. Bueno, para quien todavía no conozca Verbolario, pues Verbolario es un diccionario, es un diccionario que Rodrigo ha ido publicando en el diario ABC, son voces y son definiciones, acercamientos a lo que esa palabra, ahora leer algunos, a lo que esa palabra, pues como él dice, te puede evocar, te puede sugerir, etc. Por lo tanto, estamos ante un diccionario. Bueno, como diccionario, es un diccionario que va más allá, como podríamos decir, de la legalidad de las academias, es un diccionario que va más allá, porque es un diccionario evidentemente en los márgenes, y por supuesto es un diccionario que va más allá de la autoridad de los lesicógrafos. Y entonces, cuando uno tiene Verbolario en las manos y piensa en Rodrigo Cortés, en realidad piensa que te estabas jugando el sillón de la academia publicando este libro, ¿lo sentiste así o no? Pero estaba trabajando o jugando. Jugando, te lo estabas jugando. No creo que haya ningún movimiento en ese sentido en el mundo ahora mismo. Paradójicamente, todo parte del respeto previo, y precisamente el respeto previo a la labor incluso de la rata de biblioteca o el policial lexicógrafo. No comparto esa, no sé si animada presión, pero esa condescendencia ante determinada regulación que al fin y al cabo es, en fin, es siempre necesariamente lávil y suave, porque son policías y no son notarios. Y cada vez que se ataca a la academia porque no reacciona con suficiente prontitud a algo, en realidad no lo acabo de entender porque tienen que ir necesariamente por detrás, claro, cuando las cosas triunfan y se fijan, y en fin, llegan a un determinado lugar. En ese sentido, lo difícil es hacer el jarrón, que es lo que hacen ellos, y lo fácil es lo que hago yo, que es romperlo. Y para poder romperlo necesitas que alguien lo haga, y necesitas la disciplina de todo ese tiempo. Así que no hay una reconvención. Lo que hay es un juego, que por otro lado no escandalizaría a nadie en la academia, porque trabajan con las palabras y saben para qué son. Y saben que son para no solo definir la realidad, sino para contradecirla, y para desafiarla, y para abordarla por la vía de servicio. Nadie se va a escandalizar, habiendo tantos escritores, poetas, aunque también los haya puramente lexicógrafos, como decías. No creo estar jugándome nada. Entre otras cosas, porque la función es muy… Lo sé que lo decías en broma, pero la función nuevamente es poética. A veces trato de sorprenderme a mí mismo. No trato de convertir una definición en una recomendación. No trato de decir esto no significa lo que la academia dice que significa, la realidad es esta. Sino que más bien me enfrento a la propia palabra y su propio sonido me golpea de alguna manera. Por las razones que sean. Porque todos tenemos una carga detrás de la que no somos completamente conscientes. Y lo primero que se produce es una especie de instinto reactivo muy parecido al instinto cómico. Como cuando escuchas algo o alguien dice algo e ideas en el acto no sabes muy bien por cómo ni por qué una réplica que lo coloca todo en un sitio distinto. Pues tiene que ver con eso. De alguna manera eso propone un juego de vuelta que es casi automático que es instintivo no en su forma definitiva pero está el juego y ese juego puede ser en forma de paradoja en forma de contradicción en forma de juego fonético muy pocas veces el puro juego de palabras contra el que no tengo nada particular pero me parece algo así como la rama más baja del humor en cierto sentido si algo es divertido lo prefiero siempre me parece que el humor está por encima de todo es lo que tiene más alcance poético también y resonante y una vez tengo ese juego sujeto el trabajo es puramente musical es conseguir que eso se diga de la forma más simple fluida y aparentemente inevitable posible que si incluso se crea una subordinada inacabable aún así sintácticamente tiene que tener una claridad interna que la haga aparentemente inevitable conseguir que eso parezca fácil no, si iba a ir poco a poco acercándome al sentido poético que desde luego hay en verbolario pero Rodrigo el hecho de que por ejemplo cada una de estas voces aparezca diariamente en un diario que es el diario ABC ese contexto también es interesante más allá después de que se hayan reunido en verbolario ahora te preguntaré alguna cosa sobre eso pero claro hay una cuestión de contexto que a mí me parece interesante y es la siguiente el encontrarte dentro del diario ABC que podía ser el país o que podía ser la publicación de mi amigo Miguel Mora que podía ser contexto pues quita solemnidad es decir es como una pintada en el diario ABC esta imagen es interesante yo cuando estaba leyendo verbolario y cuando estaba escribiendo sobre ella la reseña que publiqué en ABC Cultural estaba pensando precisamente que era una pintada dentro del periódico es decir todo es muy solemne porque claro los discursos políticos son muy solemnes se habla de democracia se habla de cosas muy esenciales se habla de libertad se habla de todo esto entonces de pronto llegas tú y sueltas aquello que decía Luis Rosales que era la pintada más bonita que habían que habían embellecido las calles de Madrid y sueltas una paloma y entonces esa paloma empieza a desplegar un vuelo que va contra la lógica de la realidad de la solemnidad que va contra la lógica que va contra la lógica cotidiana de las noticias de política y de economía y de parados y de todo esto y entonces yo creo que ese contexto también es interesante porque en realidad a la grisura de las palabras a la grisura de las palabras que han perdido ya incluso la solemnidad que aparentemente tiene por ejemplo democracia pues vas tú y sueltas la paloma ahora te voy a decir otro animal que es también muy interesante pero ¿te parece que ese contexto es así o no es así? Sí y me has dado me has abierto un melón que tal vez sean varios y voy a ver cuánto soy capaz de abordar tienes mucha razón en lo que has dicho y en ese sentido me sentía aún más feliz en su ubicación inicial inicialmente durante muchos años Verbolario cerraba el periódico y era el último faldón de la última página exacto sí que era una buena colocación sí me encantaba estar ahí sí porque estaba fuera de todo estabas ahí la contra estaba y entonces después de acabar el periódico aparecía este anormal y te decía una última cosa al final sin relación con nada y sin una ubicación tasada precisamente con el ascenso en el fondo lo que hicieron fue ascenderme me fastidiaron con el ascenso y me pusieron en la página más leída del periódico en la teórica página estrella que es la 5 de opinión es opinión ahora te has ido de la contra a opinión eso es que es la de Mingote por un lado donde ha estado durante décadas es un gran privilegio pero a la vez cuando tú defines libertad o defines democracia de una forma muy distinta estás encima de un artículo de opinión de alguien que le da una carga determinada a palabras que generalmente tienen forma de bala y a un lado tienes a alguien también haciendo algo parecido de manera que si tu definición es la de sátrapa por divertida que sea si al lado hay un artículo sobre una persona concreta es difícil evitar ese diálogo del que solo puedes salir vivo precisamente porque no solemnizas aún así puedes salir vivo de esa habitación porque mi vocación personal es la de romper un vaso en cuanto las cosas se ponen más graves de la cuenta pero en fin estaba mejor estaba más contento cuando no tenía que rebotar con gente por otro lado que muchas veces respeto no tiene que ver con eso tiene que ver con que el contexto tantas veces tiñe el texto que hay que tener mucho cuidado con eso y sin embargo curiosamente aunque como conoces bien eludo de forma no solo muy consciente sino con toda la soltura del mundo lo ideológico y desde luego lo partidario y en ese sentido cualquier cosa que escriba podría caber en teoría en cualquier periódico sin embargo es cierto que a veces es un periódico de plumas y que hay una tradición de Jardiel acá que hace que probablemente un juego así no quepa con facilidad en otro sitio sí totalmente incluso la sección que estoy haciendo actualmente que conoces que después dices tú en el cultural en el fondo es una sección de blanco y negro que podría tener delante un dibujo de Summers y detrás otro de Chumichúmez así que de alguna manera sí que hay una tradición que lo hace posible aunque en el fondo combata la reverencia que la rodea iremos a eso ahora mismo no te preocupes te decía que que había otro animal a mí Verbolario me hacía recordar cuando cuando en fin lo leo diariamente pero cuando lo leí en el libro y volví a recordar muchos de las voces que definías y tal aquello de Bergamín de las ideas liebres Bergamín decía Bergamín que fue un gran aforista antiaforista o como quieras llamarlo decía que lo importante de un de un aforismo era que la idea fuera una liebre es decir que nunca se pudiera detener y en ese sentido yo creo que está muy bien apuntado no hay manera a no ser que le dispares de detener una de tus significados parten de lo concreto y se van a lo infinito y eso me parece se van a lo infinito que puede ser un zarzal que puede ser el bosque que puede ser un matorral que puede ser en fin se van siempre se van entonces yo creo que esa es una de las características vamos a ir entrando poco a poco como te decía en lo poético pero por no hacer algo demasiado denso y yo creo que esa es una de las características que hay en en verbolario y después otra que me parece que es siempre maravillosa que es aquella de Santa Teresa no sé si recordáis que llamaba que la imaginación era la loca de la casa es decir lo que hace Rodrigo en verbolario es poner en el salón de su casa en el salón de todos los que vayan leyendo verbolario en la cama en la playa en no sé qué es poner en marcha la loca de la casa es una loca que te habla y eso es una cosa absolutamente deliciosa y maravillosa eso es exacto eso es exacto porque si algo hago cuando iba a decir cuando creo pero suena tan grave ese verbo y tan pedante pero cuando hago algo cuando hago cosas es darme toda la libertad del mundo no no me cuestiono el origen de algo lo abrazo desde luego los años extraordinarios es un ejemplo constante de eso es abrazar el origen irracional incluso de una idea con toda deportividad y modelarla sin cuestionarla asumiendo que todo eso llega de algún sitio real no es una conexión con autores muertos sino que es la conexión con caja de un millón de estímulos apilados a lo largo del tiempo y que paradójicamente van a resultar y después vuelves a leer otras cuantas perfecto pues te leo cinco acordeón amante intermitente de la dieta enigma problema tan interesante que desaconseja su solución espina recuerdo amargo que a veces se riega con más esmero que la propia rosa generalizar ahorrar tiempo hielo agua en estado de estupefacción esta es muy ramoniana en realidad está muy cerca de la greguería precisamente me viene muy bien porque la segunda parte empieza precisamente con Ramón bueno yo diría que 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 sin ser solemne en un nieto aventajado de Ramón no pero no solo de Ramón tú citabas ahora está también todo el el humorismo no que pues que encontramos en una en una revista muy importante fue la codorniz y y yo quiero de este humorismo me gustaría nombrar dos a dos autores o a tres si queréis uno uno Miguel miura conocido otro tono que es también muy importante quizá tan importante o más que el propio Miguel miura y después Neville no y tú estás precisamente en esa tradición no incluso incluso bueno el tratamiento que tienes del humor y tal no entonces a mí esto me parece interesante por una cuestión Rodrigo me parece interesante porque o sea el humorismo no solo chiste es una concepción también de las cosas decía decía Ramón Gómez de la Serna una cuestión que es muy importante si si no es divertido no me interesa entonces Verbolario es un libro divertido y esa cuestión esa cuestión de de hacer de la acepción de una palabra del significado de una palabra de una voz algo divertido intelectualmente divertido porque te sorprende yo creo que encierra también un poco una concepción de lo que de lo que yo creo que puede ser uno de los rasgos definitorios por lo menos de Verbolario y de tu última literatura ¿cómo lo ves? Hay hay una tradición invisible que está ahí de la que uno no pretende ser heredero no se trata de que yo me haya leído las obras completas de Álvaro de la Iglesia y Tono y Jardiel y trata de escribir en ese estilo no, no ya sé que no lo que no lo sugerías en el fondo todo eso surge de Quevedo en su rama más dura y poco acogedora y de Cervantes de su rama al revés más es curioso es curioso que Cervantes para dar su visión del mundo bueno pues no coge a dos filósofos no sé coge a dos humoristas dos humoristas del momento que se llamaban Don Quijote y Sancho es curioso esto y además trata aquellas cosas de las que habla con una indulgencia casi inglesa muy diferente a la que vedesca y después eso claro con el tiempo de formas muy distintas la forma por ejemplo de abordarlo fantástico desde lo suavemente aterrizado de Conqueiro o en el fondo todas estas plumas exquisitas gallegas con esta prosa que ha surgido allí entre las entre los peñascos y el musgo no sabes muy bien por qué y los bosques apretados de en fin valle y venceslao etcétera y después de Jardiel y compañía desde Azcona a Mendoza al propio Cuerda hay algo que tiene que ver con lo que somos abordamos la realidad desde cierta exageración de las cosas tal vez porque exagerarlas permite verlas de algún modo y la deformación te permite precisamente abordar aquello que a lo que si no el hábito te hace ciego funcionalmente como si trataras de decir algo y para que te prestara atención pensaras que sería buena idea pegar un grito y saltar a la patacoja y de alguna manera eso probablemente se va a recordar de otra manera y seguramente tiene que ver con eso yo no me siento a ser divertido curiosamente pero eres lo que eres y tomas una pelota que te mandan y la devuelves con el bate y si es posible la devuelves con efecto y no hay nada en ese sentido que respete más que el humor que el humor profundo que me parece que está relacionadísimo con la poesía por eso tiendo a sostener que Baster Kitton era sin duda un poeta naturalmente como ahora lo son Noguera o Ortega por ejemplo con Carlos Ortega y si algo hace reír eso en sí mismo lo encierra todo ni siquiera entro en si el humor tiene que ser de arriba a abajo de abajo a arriba de izquierda a derecha si tiene límites si limita al norte con Francia si hace reír ya está ese es el mensaje no hay nada más poderoso que eso no hay nada más desestructurador y por lo tanto más penetrante y más multiforme que eso así que cuando lo alcanzas en el fondo te sientes muy satisfecho en lugar de pelear contra eso incluso cuando alguien habla de algo que has hecho como divertidísimo en el fondo te puede dar miedo que dé la impresión de que no ahondas en determinadas zonas pero en realidad no tienes que tener ese miedo porque es en realidad exactamente lo contrario cuando tú lees la turné de Dios ves a Jardiel llegando a zonas muy jodidas y muy valientes y muy directas y muy pesimistas casi en su abordamiento de la naturaleza humana pero con esa capa indulgente que lo hace todo asumible no porque ese sea su secreto sino porque esa es su naturaleza bueno en realidad si pensamos un poco el humor español siempre ha tendido a ser un humor negro hablabas de Quevedo por ejemplo a mí hay un libro que me parece maravilloso que es el Lazarillo que es un libro de humor y sin embargo en el Lazarillo en fin ya sabemos es enormemente violento también claro 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 sin embargo llega Gómez de la Sala y resulta que el humor de Gómez de la Sala es un humor bueno es el humor de un a ver como lo digo de una persona que se alimenta de las cosas del mundo por eso quizá era así bajito y gruesito y que no tiene ascos ante nada y que todo le parece bien y yo ese espíritu lo veo en verbolario de esa bondad de mirar las cosas en el fondo con bondad no mirar de una manera de una manera por eso también te decía que el contexto es interesante donde aparece verbolario en el periódico ese contexto donde todo son gente cabreada no los periódicos están continuamente hablando del cabreo nacional España lleva siglos cabreada consigo misma no sé si hay un país tan cabreado consigo mismo y entonces llegas tú y pones un poco de bondad en todo eso eso también es interesante no me atrevería a calificarme así pero bueno es el espíritu lo que hay es ausencia de juicio porque la tentación es subirte a un taburete y poner las cosas en su sitio y si no haces eso hay algo que es piensa no en mí piensa en Mingote por ejemplo a quien si definieras lo definirías precisamente como una especie de sabio prudente porque tiene tiene precisamente ese beneficio el de la prudencia el de contener el juicio el de contener la opinión el de no darle más importancia de la cuenta entre todas las cosas porque si todos tenemos una eso no habla precisamente en su favor las cosas preciosas en general escasean y esa forma de no de desafiarlo todo sino desafiarte a ti y no tomarte muy en serio y en el mismo instante en que ves que corres el riesgo de decir algo inteligente cazarte a tiempo para nuevamente romper algo probablemente es la que salve a a verbolario de totalmente de ese riesgo totalmente hablabas de la poesía estamos hablando continuamente de la dimensión poética de 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 una de las cuestiones importantes en 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 la cuestión puramente poética es la imagen siempre estás bueno verbolario es un viaje a las palabras tú haces un viaje tú haces un viaje y entonces de ese viaje traes imágenes traes música traes pensamientos y traes acuérdate de aquello que Juan Larrea tituló su poesía o uno de sus libros tituló ángulos de visión pues traes ángulos de visión ahí los dejas como el que se mete en el mar y trae unas conchas y la deja ahí en la playa y tú las dejas ahí y ese es uno de los momentos verdaderamente bueno pues pues uno de los momentos en el que el lector se reconoce ante cada uno de cada una de las de las voces que vas definiendo como el sentido poético que tiene que tiene cada una de sus definiciones ¿lo ves así? Sí porque ese reconocimiento se produce porque se produce el viaje en realidad tú propones el viaje pero inevitablemente el lector hace el viaje tú no se lo das hecho y por eso se produce el reconocimiento esté a favor o no de lo que lee porque claro alguien podría leer una definición y decir no necesariamente o decir no siempre y la respuesta sería claro no necesariamente y no siempre bueno porque tú cada voz cada definición de voz en realidad lo que buscas es que esto es una esta también es una cuestión importante es al lector tú estás buscando el lector y estás estableciendo una conversación con el lector desde el punto de vista imaginario es decir esto es lo que yo pienso de aquí y tú claro porque no se lo cierras de hecho incluso le estás diciendo no tengo muy claro que yo piense esto sobre eso exacto pero voy a mirar esta palabra de este ángulo que te parece como se ve desde aquí desde este otro ángulo se va a ver de otra manera y esa es una acepción distinta pero eso sucede incluso con el lenguaje de forma ortodoxa hay veces que una palabra en diferentes acepciones contiene casi sus antónimos y de repente enervar tanto es poner de los nervios como aflojar todo lo contrario o escatológico es tanto lo más elevado y sobrenatural como lo más pedestre eso ya sucede en el propio lenguaje así que imagínate cuando empiezas a contemplar las cosas desde ángulos distintos y eso hace que en ocasiones haya definido incluso la misma palabra varias veces antes mencionabas por ejemplo en el periódico la presencia constante de la palabra libertad por ejemplo o la palabra democracia eso hace que yo mismo me tope muchas veces con esta voz y la aborde de forma distinta si abriera por ejemplo y estoy casi seguro de que está en la D en la palabra democracia me encontraría con cinco acepciones distintas por ejemplo que serían gobierno de la opinión tiranía del desinformado forma de gobierno en que el poder político es elegido por la audiencia apoteosis del descarte y por fin envidia igualitaria e inevitablemente estas definiciones que se han ido haciendo a lo largo de los años en el momento en que cobran forma en un contexto muy distinto que es el del libro en el que ya no cae una piedra en el estanque y deja unas ondas concéntricas que se desvanecen hasta el día siguiente sino en que las palabras empiezan a dialogar entre sí cobran una forma completamente distinta que obliga a reescribir muchísimas cosas por muchas razones para empezar porque tienes que contemplar la posibilidad de que el lector lo lea de la A a la Z aunque en principio un diccionario es una obra necesariamente de picoteo una obra un diccionario de mentira o de autor no sirve para consulta no están aquí todas las palabras así que el que se las quiera leer todas antes o después se va a ir a la A y va a hacer el viaje entero y tienes que contemplar ese viaje tienes que contemplar la música de ese viaje en un sentido casi narrativo desde lo invisible consiguiendo que la atención no se enganche que el jersey no se enganche ningún clavo saliente y que si sale debes rebajarlo antes de que sea demasiado tarde del mismo modo cuando agrupas determinadas acepciones tienes que darles un nuevo ritmo y establecer el orden adecuado y a lo mejor dos de ellas repiten un sustantivo lo cual no es ningún problema cuando una la publicas en 2011 y otra en 2016 pero si lo es cuando están juntas así que tienes que hacer no solo un trabajo de recensión sino de reescritura y de remusicalización bueno pues ya nos hemos pasado cinco pueblos del tiempo que nos habían dado y claro lo que ocurre con gente como Rodrigo Cortés es que se queda todo a la mitad ¿no? a mí me gustaría seguir diciéndole cosas a Rodrigo y que él las fuera contestando pero en fin ahora es hoy desde ayer a las 10 y 20 empezó la primavera el libro de Rodrigo es muy primaveral en el sentido que quita el invierno de las palabras él que es de Salamanca sabe lo que son los inviernos por lo tanto pues este libro quita el invierno de las palabras y como poco a poco se va acercando el día del libro la feria del libro en fin pues no dudéis en regalarlo a vuestros amigos amigas amantes en fin vecinos gente que pasa por ahí en fin lo que queráis incluso enemigos si no os gusta incluso lo importante realmente es vender entonces Rodrigo si quieres leer alguna voz más de verbolario o como quieras y si no cerramos bueno rematamos si quieres las últimas nos ahorramos hoy el poema y por ejemplo madrugar levantarse a cualquier hora multicultural esta tiene dos acepciones que tiene un disco de Peter Gabriel conflictivo neologismo esta me gusta palabra que sale crujiente del horno pero que no hay quien se coma fría y lo vamos a dejar en dos más por ejemplo periodismo arte de contar lo que ha pasado como si de verdad hubiera pasado para que parezca que ha pasado esto tiene más gracia cuando lo publicas en un periódico precisamente y por acabar con una tontería yogur leche caducada a punto de caducar bueno aplausos Gracias. Gracias. Bueno, hola. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí en este festival, esta iniciativa de Penguin Random House Poética. Y yo soy Fernando Navarro, del diario El País, y estoy aquí para charlar con vosotros, con Pau Roca, que es de La Habitación Roja, y con Raiden, músico los dos, rapero, bueno, Raiden, músico, productor. Voy a hacer un poco la presentación de una forma un poco más, dando un poco más datos de cada uno a nivel literario, que es de lo que estamos aquí, porque vamos a charlar de los libros que ambos han sacado en Penguin Random House. Y en este caso, bueno, Raiden, tú firmas tu primera novela como David Martínez Álvarez. Sí. Así es. Pero bueno, has escrito otros libros, he leído diario, Terminamos, y otros ponemos sin terminar, y El mundo es un gato jugando con Australia, Amoratado, y ahora publicas El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, que es tu debut como novelista. ¿Vale? Y Pau, bueno, Pau, músico de La Habitación Roja, tiene, bueno, has sido también productor, has colaborado en un montón de proyectos musicales. Tienes un libro que se llama Graduado en fotografía, de fotografía, del que dio bastante que hablar, fue bastante reconocido también, y publicas tu primera novela, que es Un día en la vida, también. Bien. Voy a empezar contigo, David, utilizando una frase que me ha gustado mucho dentro de lo que escribes y lo que has dicho en torno a este libro. Dices que mi corazón está al lado de los improbables que se atreven. ¿Cómo de improbable era que te pusieses a escribir una novela para ti? ¿Cómo de improbable? Bueno, gracias por estar aquí. ¿Cómo de improbable? Pues tan improbable como descubrir mi vocación de la novela cuando la música ha sido como el accidente más bonito que he tenido. Por seguir ahí como una inercia, pero descubrir dentro de la utopía memorable, que mi vocación está ahí, en la novela, en construir túneles de minero y en la última página que no se te caiga el túnel abajo. En este caso, en tu caso, la novela tenía una canción previa, que estaba en un disco con el mismo título. ¿Hasta qué punto hay diferente de la canción y la novela? Pues primero, empecé con la novela, empecé con los dos primeros capítulos, presentando a los personajes, a Sahara y a Ciro. Lo que pasa es que dije, oye, yo creo que esto podría tener como una banda sonora, ¿no? Cuando termina la novela. La canción me gustó tanto que dije, bueno, aquí te esperas, novela, ya vendrá por ti. Y fue el single que lideró el disco anterior y ya continué. Pero es raro, ¿por qué? Porque claro, como la canción tenía videoclip, marcaba de una forma naíz lo bonito que pasaba, pero también marcaba como el itinerario, como puntos de itinerario por donde tenían que transitar los dos personajes. Y la novela es visceral, es cruda. A mí me encanta decir que es como la típica reunión de amigos de, venga, cuenta, ¿cómo os conocisteis? La canción es lo que se cuenta y se vende como leyenda y la realidad más cruda es lo que pasa en la novela. Ahora hablaremos un poco de esas cruces, música, literatura, ficción, de todas formas, ¿no? Creación. Pau, en tu caso, la novela transcurre en un día. Quiero también utilizar una de las frases que se recogen en el libro, que también me gusta mucho porque creo que es muy gráfica, ¿no? Dices, como si fuera un globo, mi vida estalló de golpe. Un globo no puede estallar un poco, sino hubo un punto de ruptura, hubo colapso y, por supuesto, hubo víctimas. Para llevar este punto de ruptura a este momento, ¿en qué punto estalla también en ti la posibilidad de ponerte a escribir un libro? ¿Tiene que ver una ruptura con algo de ti mismo? Pues la verdad es que ha sido todo como muy… Soñé una parte de la novela. Aquí está mi editora, Cristina, que le agradezco su paciencia. Y me animo a escribirla. A un amigo mío, de esos que tenemos todos, que siempre te dice la verdad, le presenté un poco. Mi hijo, tienes una especie de voz propia, yo seguiría. Y en ese sentido ha sido como todo muy natural, me lo he pasado muy bien. Y he aprendido mucho sobre el camino. Yo pienso que soy músico porque soy… Antes que músico, escucho música y de repente me apetece participar de la creación de algo que me gusta tanto como la música. He leído toda mi vida y de repente me apetece participar del otro lado, de la escritura. O sea, es como soy músico porque escucho y escribo porque leo. Así de sencillo, nada académico. Pero por otro lado creo que hay ciertas cosas en la vida que no hace falta que la academia esté por medio. No voy a operar nadie de apendicitis, vamos. En tu caso el libro transcurre en un solo día. Pasan un montón de cosas, hay todo el rato víctimas. ¿Qué tenías de inspiración precisamente para poder, a la hora de construir una novela, montar toda la arquitectura en torno a que suceda en un día? Me cuesta muy poco, no sé si es un profesor mío de pequeño. Hicimos una reacción sobre una película de acción y yo escribí sobre el que tenía que recoger todo lo que habían roto. Entonces me dijo que tenía un pensamiento como un poco lateral a las cosas. Y no sé, yo estamos aquí ahora mismo y no puedo evitar pensar que he estado escuchando a Ray Loriga hablando de Rilke en un sitio donde hace 10 años la gente se masturbaba. Es como siempre hay cosas que la realidad es tan chula, tan bonita, imaginar esas películas porno a ese tamaño tan grande. Para mí es inevitable sacarle punta, acordarme del relato de Bukowski que se mete él dentro de una vagina. Se me va la olla y es muy fácil sacar cosas de un día de cualquier persona. En ese sentido creo que soy observador. Bueno, como músicos, imagino que sois observadores los dos para tomar, por así decirlo, pulso a todo lo que os está sucediendo. Pero cuando lo tenéis que trasladar al papel, en este caso, tú hablabas, Pau, de un sueño, tú hablabas de los caminos de la mina que no se vengan abajo. ¿Cómo de difícil ha sido en tu caso, David, ponerte con novela y salir del verso? Porque he leído que querías hacer en un principio un libro en verso, cosa que me parece increíble. Si me viene arriba, hubiese sido en nuestra lengua la segunda persona en hacerlo. La primera es Adolfo Domínguez, el de la marca Adolfo Domínguez. Lo que pasa es que llega un momento que sufrí lo que he acuñado como síndrome de las cejas de presentadora de noticias. Que es que cuando te fijas en un rasgo de la cara de alguien y no puedes dejar de ver eso, ya te pueden estar diciendo que se está prendiendo fuego tu casa, que solo te fijas en las cejas. Entonces ya solo me fijaba en la rima y digo, mira, yo creo que a modo de presentación, como si fuese un número de apertura de un musical, presentar con cierta onírica a los personajes y luego ya ir al grueso como una novela al uso. Pero mi idea romántica era eso hasta que los propios personajes me bajaron de la nube. Me dijeron, baja, que no eres Goku. ¿Y coges esos apuntes, igual que hablas tú, Pau? ¿Coger los apuntes del día a día, o sea, de poder coger la inspiración de cualquier cosa que suceda en el día para llevarlo al libro? Sí, sí, sí. Y me encanta sentarme en bares y ver a los feligreses, ver que cada uno tiene una voz propia, ver cómo se enfrenta a la vida, ver incluso cómo trata y todo esto. Y sí, me gusta vivir en los durantes, porque creo que en la música siempre se le pide grandes efectos especiales. Entonces, vete al ataúd o a la sala de operaciones, pero no te quedes en la sala de espera. Pero los libros, ahí es donde, durante, es donde transcurre la magia y ahí he conectado más. Pau, tú hablabas de sueño, de que lo habías soñado, parte del libro, pero luego al mismo tiempo te fijas en todo a lo largo de tu día para llevarlo, ¿cómo mezclas lo que has soñado, o sea, ese motor inicial con lo que quieres ir construyendo después? Era un sueño bastante de estos reales, plausibles y sin ningún tipo de connotación mágica. Sí que es verdad que el sueño daba para 50 páginas y lo he tenido que estirar por delante y por atrás y crear más personajes, pero la idea sobre la que rota toda la novela sí que es muy fiel a lo que soñé. Contaba el otro día que soñé una cosa que luego ha sido un episodio igual de Black Mirror, te lo juro. Y no lo escribí, se lo pasé a una amiga mía, me dijo que era la mierda, borré el mail y esta vez lo va a escribir antes de que lo haga Black Mirror. Antes de que lo convierta en un capítulo, ¿no? Exacto. Siempre hay como un equilibrio, una tensión entre los músicos y los escritores, los novelistas, porque los poetas o los músicos podéis tener un fogonazo de inspiración, sentaros y como hemos escuchado en muchísimas entrevistas, no, esta canción la compuse en una hora o media hora o la compuse en una tarde. Claro, una novela no se compone más que durante muchas tardes y algunas son frustradas. En vuestro caso, ¿cómo ha sido ese choque de realidad? Para mí, lo hablado justo en una entrevista que he tenido antes, que es curioso como hay estribillos que te venden entradas, que hay gente que compra la entrada para llevar a su pareja o a su amante o a su amigo y esperan ese momento y dejan de mirar a los cantantes o al grupo y miran a esa persona y gritan. Creo que una novela es tener 100, 200, 300, 400 páginas, es estribillo, perenne. Entonces, a mí me pone más, a mí me excita más porque cuando ves esto y cuando ves ese tipo de construcción, entonces, pues bueno, entiendo que a lo mejor novelistas más ortodoxos y más académicos, más encerrados, ven lo que antes se vendía como el sexo, drogas y rock and roll. No, es que a mí se me ha ocurrido la furgoneta y de las 30 canciones he desechado para dejar las 10 mejores y normal que se caguen nuestros padres y sería totalmente loable. Pero creo que la novela es mantener ese pulso más regular. ¿Tú, Pau, cómo ha sido? A mí hay una cosa que me ha sorprendido del proceso, que es que la he escrito en una época que he estado bastante liado y no podía decir tengo tres horas esta tarde y la he dedicado a la novela. O sea, ha sido como que en la música se puede ir a ensayar y no me apetece nada ensayar, pero bueno, a cada vez ensayamos menos, también te lo digo. Pero hay un trabajo ahí un poco feo, pero la novela era como que tenía sus propios tempos. Es como si no conectaba con la historia y no estaba varios días pensando sobre ella, no me podía sentar a escribir. Y en ese sentido, en comparación a la música, que sí que es verdad que la música también de repente te salen fogonazos, la novela sí que ha sido una cosa, obviamente, que tiene cierta… bueno, te obliga a sentarte mucho, pero sí que en mi caso por lo menos me ha obligado a sentarme en ciertos momentos y en otros ciertos momentos era inútil. La inspiración creo que… y luego, obviamente no me comparo, pero Gabriel García Márquez decía que hay que pensar las novelas antes de escribirlas y yo lo que sí que hacía mucho era pensarlas. ¿Cómo resuelvo esto? Lo pensaba yo andando en la furgoneta o donde fuera. O sea, estás pensando mucho sobre el libro, ¿no? Sí, lo he pensado mucho antes de cada trocito. ¿Y ha habido algún momento, en el caso de cualquiera de los dos, que hayáis dicho mira, dejo de escribir, no avanzo con esta página, me pongo una canción? ¿Cómo va eso? ¿Se puede uno quitar el mono de escritor de largo recorrido por uno de compositor de canciones? Yo creo que cuando estás en el mood de escribir, de escribir la novela, creo que lo que decía Pau, que todo lo traduces en que no… pues lo que dice el pensamiento lateral. Ves una conversación o ves… yo el otro día que estaba escribiendo, vi una grúa rompiendo el retrovisor de un coche bien aparcado y me quedé como… ¡guau! ¡Qué mierda acabo de vivir! Claro, necesito irme a mi casa y ya dónde iba a quedarme, volví a mi casa para enarbolar en torno a esto, ¿no? Y creo que cuando estás en eso, creo que las amistades o tu círculo cercano se ve un poco vampirizado, porque te ve que ves con los ojos ahí como inyectados de cuéntame más, dime, ¿qué te ha pasado? Es un poco ahí eso. Claro, y al quitarle el elemento musical, a todos nos ha pasado que de repente le lees la letra a una canción que te está flipando alguien y luego la lees y dices, pues la letra no es tan buena, la verdad es que con la canción es increíble, ¿no? Y entonces yo sí que he reescrito mucho para tener las frases en cierta cadencia, ¿no? Las frases que… y sí que en eso sí que me he calentado mucho la cabeza, en que tuviera cierta cadencia es una cosa… supongo que los escritores buenos ya lo flipas, ¿no? Es como que todo fluye, ¿no? Y eso le he dedicado mucha atención a la parte rítmica y musical de la escritura. Eso me parece muy interesante, ¿no? Porque tiene que tener un tono también el libro. Como decías tú también, ¿no? David, que tiene que tener… ese estribillo tiene que durar todo el rato, ¿no? Tiene que tener un tono. Decía Murakabi que él intentaba escuchar mucho jazz cogiendo el tono de sus libros como quería que también sonasen. No sé si vosotros os ponéis música. En tu caso, bueno, la persona te dais primero, ¿te pones música para buscar el tono de la novela, del libro? Sí, porque encima mi novela son dos personajes y cada capítulo es un personaje. Y es que, bueno, lo que intentaba era que no se confundiesen las voces, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez que era Ciro, era el hombre globo, pues sonaba mucho Kiwanuka, sonaba mucho Alabama Seix, Pablo Nutini y tal. Pero cuando era Sáhara, que trabajaba en la floristería, pues era mucho Carmen Boza, era mucho Viva Suecia, era mucho Arde Bogotá, era mucho Cagarse en el Padre de todo el mundo. Entonces, ahí eso me permitía el ponerme en situación, ¿no? De cada personaje y que luego se viese esas grandes diferencias. Y sobre todo, pues bueno, también no solo a nivel musical, sino que incluso yo lo que veía de series, ¿no? Si quería hablar de Ciro, me tenía que poner Sucesión, me tenía que poner según qué cosas. Si tenía que hablar de Sáhara, me tenía que poner Star Wars, toda la cultura geek, ¿no? De esto. O sea, que es inspiración de todo. ¿De tu caso, Pau, también? ¿La música? No mucho. He usado la música como metáfora. Hubo un momento en que a un amigo que se lo enseñé, David, le dije, no quiero mencionar la música. Es como, no quiero tener nada que ver con... Me dijo, no renuncies del todo porque controlas mucho de música y puede ser un atajo para llegar al lector. Sí que es verdad que si tú describes a una persona y dices que se parece a Ángel Barceló y la persona que recibe esa información, ya tienes un... partes de una descripción, como los ejemplos, son muy buenos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algo de música, hay un par de metáforas musicales, pero he usado mucho Google Maps. Pues he ubicado en un par de localizaciones y lo he paseado por el Google Maps ahí. O sea, has hecho el recorrido virtual todo el tiempo. Sí, elegí un pueblo al azar y lo recorrí a tope. Para luego meterlo en el libro. Sí, sí, sí. O sea, es otra técnica también, claro. Sí, es como... pasé con la furgoneta y pensé cómo debe ser vivir aquí, ¿no? Un pueblo de Zamora, otro entorno tan distinto. Luego sale mucho San Chinarro, que sí que lo conozco, y me gustaba... Y entonces lo recorrí entero, vi los bares... Hablabas de un atajo de hablar de música y Rayden está hablando de los personajes que están como... que pueden ser Viva Suecia, Carmen Boza, o pueden ser Kiwanuka o Alabama Seix. Os daba... no sé si queríais utilizar ese atajo de vamos a meterle música porque somos músicos y es así. Os daba miedo más a ver si le voy a meter demasiada música y no estoy construyendo una afición como debería. Es decir, de que fuera demasiado caer en algún tópico que os pudieran decir por meter tanta música o algo. No, en mi caso cada capítulo empezaba como una canción descontextualizada. Primero porque a lo mejor muestra mis gustos y segundo porque te servía como pista de lo que iba a ocurrir en el capítulo. Como si fuese la banda sonora de un episodio, una serie. Sí que es cierto que la gente cuando cogía el tranquillo y llegaba un capítulo donde salía el ratoncito Pérez, el cantajuegos, ya era como... ¿Qué va a pasar ahora con los dientes? Joder, claro. Yo creo que la gente ya está un poco desesperada. Pero me parece que es una forma muy bonita de meter una capa más dentro de la cebolla, que es el tegemaneje este de la novela y adentrar y bueno, que también entendemos que hay mucho público que sí. La primera capa que se acercan es porque nos conocen por lo musical. ¿En tu caso, Pau? Ha sido un recurso así, pero aparece cuatro o cinco veces y yo creo que no es vital en la novela. Sí que el protagonista usa la música de forma muy terapéutica, que es una cosa en lo que yo me reconozco. Pero sí que tenía, no quería ser una novela tipo Nick Horby, que me parece chulísimo, pero creo que no era el momento. Y eso que a mí me encanta reflexionar sobre la música hasta niveles insospechados. Hasta absurdo. Hablas de Nick Horby y ahí entramos en, bueno, ha habido, en España no ha habido tampoco mucha cultura de novelas pop, de novelas que utilizan el pop, el rock dentro del entorno novelístico, pero lo que sí que no hay es cultura de músicos haciendo de literatos. Sois pocos, o sea, ahora mismo estáis vosotros dos, en Estados Unidos tampoco hay, en el mundo anglosajón cuesta mucho. Me imagino que si os han pedido o habéis tenido en la cabeza vosotros, bueno, voy a hablar de mí mismo, de mi autobiografía, por así decirlo, una especie de memorias. ¿Lo habéis tenido en algún momento? No. No, ¿no? Tampoco. Yo cuando tenga 81 años y esté en el hecho de muerte, daré a enviar a una novela terrible que me meteré con todo el mundo. Pero el otro día leí una frase de alguien que me gustaría citar y quedar guay, pero tengo muy mala memoria, que decía algo así como que la autobiografía busca la realidad y la ficción la verdad. Y me gustaba yo cómo renunciar a poder invertirme en un universo, hablar de mí, además de que cuando hablas de ti mismo siempre implicas a mucha gente, que yo no tenía ninguna intención. Si yo escribo una biografía mía, todo lo que sería interesante para el público sería algo que yo no quiero contar. No quiero meter a mis padres o a mis exparejas en esa cosa. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que, pues es lo que dice Pau, yo creo que la ficción se ve. No hay como, dejas como pistas ahí que quien quiere saber, sabe. No, incluso, es curioso porque quien se tiene que dar por el audido no se da y quien no se tiene que dar por el audido se da. Y tú los primeros días, las primeras semanas estás muy ilusionado con tu lanzamiento y bien, esto es por mí, ¿no? ¿Qué dices? Pero por Dios, si esto es por una señora mayor que estaba regañando a... A mí me ha pasado eso también. Sí, 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 no sé por qué ese acto de... no sé. Pero yo nunca sacaría memorias mías, ni ficciones, nada. Es lo que os piden a los músicos, ¿no? Como que os hagan odiarios de ruta y cosas así. Pero en este caso os habéis metido a la ficción, que es muy difícil encontrar músicos haciendo ficción literaria, a nivel de novela, vamos, más allá de poesía. No sé si estáis abriendo un nuevo camino, no sé cómo lo veis en este caso. Hay una cosa obvia, que es que autobiografías puedes hacer una o dos si vives mucho, pero ficción puedes hacer las que quieras, otras cosas que te las lean, ¿no? Pero sí que es verdad que, como bien dices, hay mucha gente que ve muchas cosas mías en personajes, reflexiones que dicen, esto eres tú, cabrón, ¿sabes? Pero el entramado, todo el universo es nuevo y es muy interesante. Suena un poco a escritor pedante, pero sí que te metes en un universo de la novela y piensas, ¿este haría esto o este no le queda bien? Entonces, durante dos años estabas como... Yo me sentaba y me ponía a fantasear sobre lo que podía o no podía pasar, lo que era plausible o no. Claro, que en el fondo es mucho mejor poder elegir tú, ¿no? Cómo creas ese universo. Que las víctimas que decías tú en esta frase no tenían que ser porque ser víctimas reales, ¿no? Claro, y luego me permite ponerme en sitios. El protagonista de este... Yo me olvido de todo y él tiene TOC y se acuerda de todo, trabaja en un banco, me espero... Qué maravilla poder imaginarte lo que dices tú cuando estás en un café y escuchas tres pinceladas de una conversación y dices, madre mía, esto de dónde viene, a dónde va, ¿no? Pues eso, estirar ese hilo hasta el infinito, es súper divertido. ¿Tú has tirado ese hilo también para hacer decir, voy a mejorar la realidad en este sentido? Sí, y bueno, en mi caso sí que para mí es como... Yo me siento muchas veces como estrella de mar, ¿no? Donde me amputo partes y crecen nuevas entidades y, por ejemplo, hay personajes que son cada uno identidades mías y a mí que soy políticamente incorrecto y que muchas veces me meto en jardines, pues poder representar uno de los personajes que es una señora mayor y la senectud que va a Braga-Quita, pues me permite según qué cosas. Y bueno, pues generan como unas serias cosas que, bueno, sí que siguen como la trayectoria de partes mías, pero no creo que sea hablar de mí como una forma de mascarar. Claro. También llegaste a decir con el libro que también era un poco un truco de escapismo, escribir a veces es un truco de escapismo, de largo recorrido en este caso, más que las canciones, porque las canciones sí que buscas posicionarte, en tu caso, David. Sí, y yo soy como... Yo nunca he tenido autocrítica para decir esto. Lo que pasa es que, bueno, en las novelas es como, claro, si yo no lo digo yo, lo hizo un personaje, ¿no? Y se generan como una especie de debates que, encima, está emplazado en 2019, en mayo, que tuvo las elecciones aquí en Madrid, bueno, como un cambio de paradigma, hubo cositas, y eso permite, pues, a todas las luces decir ciertas cosas, pero lo dice la Lita, ¿no?, la abuela Concha, no yo. Mi pensamiento puede ser otro o el mismo. También en tu libro, David, hay como algo que, leyéndolo, ¿no?, hay como una fragilidad también masculina, tratada desde una perspectiva de eso, de la fragilidad masculina. No sé si era consciente lo que querías hacer ahí, plasmarlo, o te sale... Sí, es algo que quería hacer consciente porque Ciro es una persona que no está para nada trabajada y que consume cuerpos, no se trabaja y quiere, prefiere desechar la persona que tiene delante antes de mirarse dentro, y creo que cualquier hombre ha sido un Ciro en el momento de su vida, ¿no? Y es curioso porque en el videoclip que actúa Bernabé Fernández, que es un actorazo, pues, leyéndose la novela, dice, tío, es que me ha retratado como una época de mi vida. Y yo creo que cualquier persona se va a sentir retratada en Ciro cualquier hombre y si no es porque se niega a lo evidente. Creo que también es, bueno, también es un momento de mirarse en espejos e incluso ver cosas que no te gustan y que puedes trabajar, ¿no? Y que te puedes mirar. Y en tu caso, Pau, el libro siempre está con esa idea del colapso, ¿no? Bueno, hay mucho sexo, también hay diversión, hay de todo un poco, hay también, pero esa idea de que todo se puede venir abajo, ¿no? De que como hablábamos antes del globo puede estallar. No sé si también lo hubiera buscado el objetivo de lo que querías hablar o te ibas saliendo a medida que escribías. Me interesaba mucho reflexionar sobre qué parte del día a día de nuestra vida hacemos por voluntad propia o por sostener un entramado un poco extraño en el que nos lleva a la vida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las crisis normalmente mucha gente las considera como si se muere alguien cercano, una enfermedad fuerte, pues es como que la gente empieza a vivir, ¿no? Entonces, me gustaba ese momento, un poco con la intención de que la gente no necesite un drama para empezar a vivir, tampoco es que yo quiera aleccionar a nadie. Pero sí que me gusta el momento de crisis como momento de punto y final de algo y comienzo de otra cosa. Bueno, estamos llegando ya casi al final y tenía una pregunta para vosotros. ¿Qué… bueno, me voy a responder tu primer pauta, lo que te voy a preguntar a ti. ¿De qué músico te gustaría leer una novela? Mira, Marc Kozelek, de Red House Painters, que es una persona con una sensibilidad brutal, pero que es también muy desagradable, creo que sería un gran novelista. Porque, como estábamos hablando antes, a mí realmente las autobiografías, pues la de Buñuel me gusta mucho, pero no soy especialmente fan. Pero sí que me gustaría que Marc Kozelek me interesaría mucho, sí. ¿En tu caso, David? Pues te voy a decir, le iba porque justo estaba viendo cómo se lo está gozando con la aventura que está haciendo con los de guapos y cómo lo está viviendo y cómo escribe con ese verbo y era como, ostras, me gustaría ver las inquietudes que tiene, ¿no? Y como se le nota la vomitona, se nota que se escribe encima. Yo eso sí que tengo como un sensor para ver cuando alguien se escribe encima. Y me gustaría, me desperta curiosidad. Podemos intentar empujar a Leiva. Creo que ese que ha sacado de Iván Ferreiro habla un poco de Leiva también, o sea que hay alguna pincelada por ahí. Sí, el libro de Iván Ferreiro, que ha hecho con su prima, creo que es. Sí, su prima. Bueno, ¿y cuál es la canción que le disteis la letra, no? La escuchasteis, claro, pero también le disteis la letra y sentisteis que hay un impulso literario de decir, bueno, esto es muy grande, esto da para un libro, esto da para… o me empuja a algo mucho más grande que es una canción. ¿Turnedo? Sí, turnedo de Amaro y de Iván, creo que sí, ¿no? Y no sé, es que justo con la firma de libros, hace poco estuve en Vigo y coincido con el fin de semana que salió el disco de Iván y, ostras, fue raro porque todo Vigo se forró, se impregnó de los Ferreiro y en cada conversación que ponías un poco a la oreja todo el mundo hablaba de esto. Entonces, me gustaría en ese paraje tan húmedo ver cómo transcurriría una novela. Yo, algo cercano, soy muy fan de Antonia Font, las que escriben en Mallorquín y supongo que no son muy populares, pero yo, hay las letras de Joan Miquel Oliver, hay frases que, de hecho, cito, pongo unas carreteras que no van a ningún sitio, que hay una frase que dice, de repente ciudades iluminan su trozo de la noche, ¿no? Y yo esas frases me quedo ahí y digo, es que ya está hablando de la humanidad, de cuanto más kilovatios le dedican, más se iluminan, ¿no? Y yo puedo estar cinco horas pensando sobre sus frases, me parece un mejor letrista de aquí, del mundo. Maravilloso. Bueno, tú haces guiños también a Betust Amorla, hay guiños en tu libro también a tope. ¿Estos guiños están hablados en camerinos o en una fiesta? ¿Te hace algún guiño en el libro? No, la verdad que no. Yo creo que se habrán llevado sorpresas. Así que es cierto que hay un capítulo en el que, bueno, sin soltar mucho spoiler, pero hay como una primera toma de contacto en una mesa electoral con un vocal y alguien que vota. Y esto vino cuando estaba en casa de Amaro Ferreiro, que estaba colaborando con él y me empezó a enseñar el disco que sacó. Y hay una canción que se llama Vota el amor y él es también muy apasionado contando las cosas y yo le empecé como a meter ideas. Me encanta como poner ahí pildoritas y dije, oye, sería increíble que sacasas como falsos, en vez de videoclips, falsos trailers de cada canción. Como si fuese de cortos y digo, mira, esta de Vota el amor como que se empieza a liar a la hora de votar y que termina esto como el resabrio de la aurora. Como no lo hizo, dije, pues bueno, voy a hacer un capítulo basado en esto y digo, que menos que el capítulo empiece con esto, ¿no? Y va a acreditar y dar ahí su autoría, su parte de autoría. Bueno, yo creo que Iván Ferreiro tiene que salir con una novela de aquí después de eso. Ya seguro. El siguiente se ya le iba y luego ya… Porque tú has citado a Marc, que ya tiene esas memorias suyas tan maravillosas, ¿no? De todo lo que tus nietos deberían saber, ¿no? Si no recuerdo mal el libro. Sí, el de Marc este, sí. Sí, evidente. Porque habías hablado de él, ¿no? ¿O habías citado a él? Bueno, casi. Ah, casi. Habido un fallo ahí. Ah, vale, vale. Es de otro Marc, pero bueno. Ah, vale, vale. También me encanta ese libro, me gusta mucho. Sí, vale, vale. Estupendo. Bueno, no sé si tenemos que ir dejando ya, tenemos, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a clausurar esta iniciativa, este festival, bueno, polepoética y un fuerte aplauso para Raiden y para Pau. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.